que han venido a este cierre de campaña. Quiero agradecer profundamente a mi querido pueblo de Capitán Sarmiento por haberme dado la oportunidad de llegar a estas instancias del cierre de campaña por la candidatura de intendente por cuarta vez. Quiero agradecer a todos que de una o de otra manera han hecho posible para esta realidad a través del voto, a través del apoyo, a través del trabajo y a través de la colaboración para con nosotros. Quiero agradecer profundamente a todos y cada uno de ellos los candidatos y los funcionarios que me acompañaron y que me siguieran acompañando. Quiero decirles que esta es la cuarta vez que me presento como intendente municipal y les quiero decir con todo mi corazón y sinceridad estoy más emocionado que la primera vez porque siento el calor de mi pueblo siento el calor de nuestros hijos y de nuestros nietos que es el futuro de este crecimiento que nosotros pusimos en marcha. Por eso les digo que tenemos que seguir trabajando duramente para concretar nuestro sueño que es el sueño de ustedes de realizar las obras que faltan las que están, están ustedes las tienen pero todavía falta mucho para Capitán Sarmiento falta hacer obras como el ensanche de la Avenida D como la apertura de dos pasos a niveles más como la Avenida Mitre peatonal desde las vías hacia el hospital en el boulevard como la obra de unir la ruta 8 con la 51 de la localidad de La Luisa hasta Rojo de Luna con un pavimento también continuar no solamente con estas 140 viviendas que tenemos en ejecución sino varias por lo menos dos veces más de 140 que nos están haciendo parte a Capitán Sarmiento que soy consciente y que no es nada fácil les puedo garantizar con la experiencia que tengo pero sí con el gobierno nacional el gobierno provincial y nosotros aquí les garantizamos esas obras para que los hogares que no la tienen puedan disfrutar de un hogar propio y de un techo propio también vamos a ejecutar en el próximo gobierno la obra tan anhelada por todos los jóvenes de la provincia de Buenos Aires y el respaldo de los 100 jóvenes de Capitán Sarmiento que crearon la bandera roberense y hoy me está acompañando el compañero y el compañero y el compañero y el compañero Montesanti creador de la ley del monumento a la bandera a quien a él le agradezco por ese esfuerzo que hizo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y ya está incorporado en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires para construir esa gran y maravillosa obra que va a ser visitada por centenas o miles o más de miles de alumnos de la provincia de Buenos Aires y de todos los puntos a venir a visitar el monumento a la bandera que orgullosamente nosotros con cinco hijos de Capitán Sarmiento la hemos hecho izar en lo más alto de los mástiles de la provincia de Buenos Aires y en todos los organismos públicos de esa provincia también también quiero el sueño del pibe y cuál es el sueño del pibe preguntarán ustedes irme del intendente municipal en los próximos cuatro años culminando el cien por cien de las calles de tierra transformando las en asfalto para que no tenga Capitán Sarmiento una cuerda de tierra en el próximo gobierno quiero decirles que esto lo digo con total confianza con total seguridad porque sabemos que ustedes nos van a dar la fuerza que nos falta el día 23 a través de las urnas para poder concretar estos sueños que son sueños para ustedes pero principalmente sueños para nuestros hijos y nuestros nietos estos chiquitos que están aquí que son los que nos van a conducir en el futuro el destino de Capitán Sarmiento porque desde esos chicos van a salir las futuras autoridades locales o provinciales o nacionales pero tenemos que trabajar por la juventud de Capitán Sarmiento he dispuesto este año en el presupuesto 2012 incrementar en el 100% el presupuesto para cultura el 100% el presupuesto para deporte anticurismo y he dispuesto colocar un subsidio en el presupuesto para el año que viene de 30 mil pesos para cada club de nuestro pueblo porque de esa manera podremos darle la respuesta que necesitan nuestros chicos y nuestros nietos de esa manera trabajaremos juntos educación clubes y gobierno para que los chicos después de las clases o después que salgan de sus estudios cotidianos vayan a practicar deporte de diversos deportes que pueden practicar en el estadio municipal y en los distintos clubes para que estén ocupados para que estén ocupados en el estudio y en el deporte porque ese es el futuro de ellos y no la droga como algunos intentaron impulsar cosas graves a nuestros pobres cuando deben reducir lo sano y no lo insano que lo hacen porque quieren pegar manotones ahogados porque no tienen capacidad ni tienen tampoco inteligencia suficiente para poder convocar a la gente yo les digo que nosotros no tenemos recetas básicas ni tampoco tenemos recetas incumplibles nosotros las recetas que les venimos dando desde el 93 desde el 95 al 2003 y desde el 2007 a la fecha fueron todas cumplidas y no pensemos en aquellos que quieren vender recetas mágicas cuando no saben cómo hacerla porque no saben ni tampoco copiarse porque el que se copia se copia mal y ellos se están copiando mal por eso les pido al pueblo que nosotros jamás le hemos mentido y jamás lo hemos engañado y hemos ayudado y hemos trabajado con un municipio abierto al servicio de toda la comunidad atendiendo a todas las necesidades no solamente educacional sino de salud o de deporte o de trabajo por eso yo me preocupé en aquella época traer a Granja Tres Arroyos por eso me estoy preocupando de traer más industria en la cual estamos impulsando un parque industrial para Capitán Sarmiento esta es realidad de lo que nosotros le decimos y nosotros trabajamos por el bienestar de la gente por la educación por la salud por la seguridad y por el deporte porque esos son los estamentos que nos enseñó el general Perón y Eva Perón por los famosos juegos deportivos que hacía en la misma época Eva Perón por eso nosotros queremos llevar adelante todo eso que nos enseñaron nuestros antes pasados porque son y van a seguir siendo nuestros líderes y nuestros conductores naturales de la política hombres estadistas a donde decían que a 50 años iba a pasar lo que pasó eso es lo que tenemos que recordar pero también en el orden local debemos de recordar quién es el que trabajó en el pueblo quién es el que hizo obras quién es el que le trajo bienestar quién es el que le trajo las obras para los servicios para que ustedes vivan mejor no nos equivoquemos con la receta mágica ya hubo una oportunidad y nos hemos equivocado hemos pasado cuatro años de miseria cuatro años de explorar el capitán Sarmiento cuando no hubo una obra solamente para Sarmiento lo único que hubo una miserable 23 cuadras de cordón puneta que la tuvieron que pagar los vecinos y nosotros hicimos 360 millones de pesos en obra sin pagar un peso ningún vecino de capitán Sarmiento fue todo regalado desde el gobierno nacional desde el gobierno provincial para la gente para ustedes que está que están Sarmiento por eso les pido no les ruego les pido que analicen que vean la revista que escuchen la cumbia que escuchen las ambas que ahí les dice la realidad de lo que hizo este gobierno y de lo capaz que somos para realizar en el futuro cuatro años del gobierno para capitán Sarmiento por eso les digo que el 23 de octubre hay una sola lista y es entera presidente de la nación gobernador e intendente municipal es los colores de nuestro cielo y de nuestra bandera azul y blanca la 131 para ponerle el 23 en las urnas y de esa manera venimos trabajando para el bienestar de nuestros hijos de nuestros nietos y de todos los abuelos también en los casos estamos tirando como un uso pero también trabajaremos por el conjunto de la comunidad de capitán Sarmiento y lo hemos demostrado y lo vamos a seguir demostrando por eso les pido la boleta nuestra es esta la 131 azul y blanca para todos por alucinarse de capitán Sarmiento a triunfar a ganar a luchar a luchar y a luchar por un mejor capitán Sarmiento por una mejor calidad de vida por una mejor salud por una mejor seguridad por una mejor educación por un mejor deporte para todos felicidades los quiero los amo los debo y con el cuerno los abrazo hasta siempre para presentar el triunfo de la cintura de la cintura de la cintura hasta siempre de la cintura